Y hablando de reporte, también el que presentó su reporte de sustentabilidad fue la empresa Camusi, por eso vamos a hablar con Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camusi. Rodrigo, muy buenas tardes, La Melga y Pablo Gau, te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Hace poquito presentaron un nuevo reporte, también una gran fiesta dentro de la compañía, ¿o no? Efectivamente, Pablo, quinto reporte en nuestro caso, y bien vos lo marcás, ¿no? Al principio son procesos que tienden a ser difíciles para las empresas, y me refiero a esas primeras ediciones, porque bueno, uno se introduce en un mundo distinto, entre comillas, en donde se le pide a las distintas áreas que participan de una organización presentar resultados, y quizás en esos primeros estadios muchos pueden sentir que, bueno, esto es una especie de auditoría. Cuando empiezan a pasar año tras año los distintos reportes, ya el clima interno en la compañía cambia y se empieza a ver, como bien vos lo indicabas, como una celebración de resultados, porque todas y cada una de las áreas primero comprenden la importancia de poder mostrar la gestión que realizaron durante todo un año, en este caso no es nuestro, estamos hablando del 2023, y finalmente poder ver en un documento unificado cómo el esfuerzo de la compañía, bueno, se materializa a través de documentos de este tipo. Así que, como decía al principio, las primeras ediciones suelen ser un poco más complejas, hasta poner ese motor en funcionamiento, y cuando ya estos procesos van decantando y año tras año uno tiene la oportunidad de seguir desarrollándonos, se convierte, como bien vos decías, en una celebración total y absoluta. ¿Y cómo es la interna del armado o la realización del reporte en una empresa tan extensa como Camusi y con tantos sectores o colaboradores, por llamarlo de alguna manera? Mira, nosotros encontramos como la herramienta más idónea, y por lo menos así funciona en Camusi, que ese primer punto de partida, de búsqueda de información, pueda materializarse en un documento, en una suerte de cuestionario, que viaja naturalmente de manera electrónica a toda la organización. Vos bien indicabas, nosotros tenemos una sede central en Buenos Aires donde todas las áreas que aportan a la operación, estamos aquí en Buenos Aires, hablo en plural, porque Relaciones Institucionales, el área en la que represento, está con cabeza en Buenos Aires, pero luego el corazón de nuestro negocio está en la zona de operación. Y entonces, ese primer cuestionario te diría la herramienta por excelencia y a partir de cual, a medida que empezamos a recabar la información, se empiezan a generar las entrevistas en profundidad. Y esto te diría que es la parte más rica, porque uno, como parte de ese diálogo con las distintas áreas, empieza primero a encontrar una motivación adicional, una alegría adicional por reportar, por contar las cosas que han hecho, el valor que han agregado desde su sector o área en particular, a la gestión de la organización. Y esto termina siendo un proceso, al menos para nosotros, muy rápido, porque, bueno, antes quizás nos llevaba un poquito más de tiempo, hoy en aproximadamente dos meses ya tenemos todo ese gran grueso de información en nuestro poder, y a partir de ahí empieza, si querés, la parte más compleja que tiene que ver con el volcado de toda esa información para poder conseguir un documento que además es interesante para los stakeholders, que en definitiva es a quienes les estamos reportando esta información. Me refiero a accionistas de la compañía, por supuesto, los propios empleados, los usuarios, organismos regulatorios, organismos de gobierno. Bueno, ese gran mapa de públicos que son a los que nosotros les prevemos esta información, y por eso nos tomamos un tiempo bastante prudencial para que todo ese contenido que fuimos recabando de todas las áreas, bueno, se traduzca en un documento, que cada vez tiende a ser más acotado, porque lo que más nos interesa es mostrar gestión y no tanto una cuestión meramente descriptiva. Entonces, año tras año vamos logrando documentos más consensuados donde el dato es lo que está al frente, ¿no? Rodrigo, justamente vos hablás de mostrar, y cuando hablamos de mostrar yo te digo, miremos desde la óptica, desde la gestión ambiental, lo social y lo económico, ¿dónde vos decís el reporte me muestra tal cual soy y me muestra en el sentido de que estoy avanzando en materia de gestión qué? ¿ambiental o social, por ejemplo? Mirá, las tres están naturalmente relacionadas. ¿Y por qué te digo esto? Si uno analiza la esfera económica, lo que puede observar ahí es una compañía monumental, una compañía muy muy grande, de casi 1700 personas, pero que opera en una geografía gigante, media argentina. Siempre invito a pensar en un mapa de la República Argentina y la mitad de ese mapa es Camusi. Entonces, prestar servicio en un área tan grande, que requiere enorme cantidad de infraestructura, que tiene que operar 24 por 7 todos los días del año, es ya de por sí un desafío. O pensar, Pablo, que nosotros, por nuestros caños, que son más de 66.000 kilómetros, y uno dice, bueno, pero, ¿qué significa 66.000 kilómetros? Bueno, casi 17 veces la distancia que separa Ushuaia de la Quiaca. Esa es la operación de Camusi. Por esos caños pasan casi un tercio de la demanda energética argentina. Entonces, de nuevo, una empresa tremendamente grande que tiene la enorme posibilidad y el enorme gusto de poder acercar la energía a la gente, que en definitiva es una energía que toma para transformarla en algo mejor. Sumar clientes, más de 44.000 clientes sumamos el año pasado. Y esto lo hacemos posible, y ya me corro al plano, si querés, social, porque tenemos un tremendo equipo de trabajo. Somos 1.700 personas que por cuarto año certificamos Great Place to Work. La verdad que es un dato que nos llena de orgullo porque es una encuesta que le hacemos a nuestros colaboradores, certificada, por supuesto, por un externo, que dice, por cuarto año consecutivo, que eligen Camusi como una empresa para trabajar y que recomendarían a Camusi como una gran empresa para trabajar a sus allegados. Esto lo hemos logrado porque también invertimos mucho tiempo en nuestra gente. Casi 26.000 horas de capacitación que le hemos destinado a nuestro recurso humano durante el 2023 para que desarrollen actitudes, aptitudes y que puedan, bueno, ser mejores profesionales. Si hablamos, por ejemplo, del valor que agrega Camusi a las comunidades, yo te decía, media argentina, si la tengo que trasladar a localidades donde prestamos servicio, estamos hablando de casi 370 localidades. 370 localidades, estaba leyendo yo en un informe. ¿Es una bestialidad? Es una bestialidad. Son siete provincias y cuando uno ve esa enorme geografía se traduce en estas 370 localidades. ¿Y cómo se hace para trabajar socialmente para poder colaborar con 370 localidades? Yo ya no te digo ni hablo de distribución. Bueno, el principio básico y de lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos es que entregamos cada molécula de gas en el 2023 sin ningún tipo de interrupción. No hemos tenido cortes de suministro a ninguna de estas 370 localidades, que ya de por sí es un hecho a destacar, porque bueno, en definitiva hablamos de zonas del país donde la energía es tremendamente necesaria. Sin duda es necesaria en cualquier punto de la Argentina, que nosotros operamos solitariamente en la Patagonia y que la energía no se interrumpa en ningún momento ya es un hito. El segundo es apostar mucho al proveedor local. Todas nuestras compras, Pablo, son nacionales. Nosotros compramos desde una lapicera en el proveedor local de la oficina de Invento, Comodoro Rivarria, hasta una contratista que tiene que hacer una obra de infraestructura. Si miro en la inversión social que hemos hecho durante el 2023, estamos hablando que nuestras compras nacionales a proveedores locales superan los 23.000 millones de pesos. Y si esto lo traduzco en otros ámbitos de la compañía que también nos llegan de orgullo, es todo el proceso que hemos logrado a través de la digitalización de nuestra compañía. Hoy yo siempre digo que Cabuncia es una empresa más de tecnología que la típica, entre comillas, y empresas de servicios públicos que uno puede imaginar. Hemos logrado mirar todos nuestros procesos que históricamente requerían soporte papel al formato digital. Nosotros abastecemos poco más de 2.200.000 usuarios. Hoy el 97% de esos usuarios está interactuando con la compañía de manera remota. Eso significa menos papel, menos envío de documentación física. Incluso, por ejemplo, nuestros instaladores matriculados, que como bien vos sabés, son una suerte de gestor entre el futuro usuario y nosotros, hoy toda la gestión del matriculado se hace también a través de plataformas digitales. Por lo cual, le hemos dicho adiós al papel por las implicancias y beneficios que eso tiene en materia ambiental, pero además le hemos agregado un enorme valor a los usuarios, que es la posibilidad de no tener que perder tiempo en tener que ir a una oficina y perder minutos preciosos de su vida para hacer un trámite que hoy lo puede hacer desde cualquier dispositivo. Rodrigo, acá en la mesa te digo que están todos boca abierta y la pregunta, y lo que yo me pregunto es, esto es toda la gestión del día a día, entendiendo que son una gran empresa que atiende a casi 370 localidades. Y entonces digo yo, y me pregunto en voz alta, ¿cómo les queda tiempo todavía para poder acompañar a la cultura y al desarrollo de artistas en la República Argentina? Porque el pasado 5 de septiembre ustedes presentaron un documental que se llama Huella Creativa, o me equivoco. ¿Te queda tiempo para eso también? Nos queda tiempo y además te digo algo, Pablo, es algo que lo hacemos con tremenda pasión. Hace cuatro años decidimos sumergirnos en el mundo de la cultura, en aquel momento lo hicimos con un certamen de música que sigue plenamente vigente. Qué famosísimo aparte. Energía, sí, energía itinerante música, donde convocamos a artistas emergentes a que muestren su trabajo, y bueno, como todo concurso, hay distintos estadios hasta una gran final. Eso ya ha recorrido todas nuestras provincias, mutó también a la fotografía, nos hemos involucrado con la historia de nuestras localidades a través de, por ejemplo, ciclos con Daniel Balmaceda, con Diana Arias, ciclos vinculados a la gastronomía, y si querés ya, en la entrada de la pandemia, miramos con mucha atención lo que estaba pasando con nuestras estaciones reguladoras de presión. Son básicamente infraestructuras que Camus utiliza para poder transportar el gas a la presión que se necesita para que llegue a cada una de las ciudades. Estas estaciones reguladoras de presión, la gran mayoría de ellas, están cubiertas naturalmente por un tema de seguridad con muros perimetrales. Muros que, te diría, Pablo, de la huerta de la democracia, hasta ahora siempre han sido vandalizados con insignias políticas, grafitis, etc. Lo que dijimos es, ¿qué tal si convocamos a artistas locales? Nosotros siempre apostamos a lo local, a agregar valor donde estamos presentes, a que puedan desarrollar lo que empezó a crearse como una galería de arte a cielo abierto. Un mural, dos murales, hoy estamos terminando con nuestro mural número 23, y hemos convertido estos murales aislados en una galería de arte a cielo abierto que hoy es la más grande de la Argentina. Y ahora teníamos el desafío de, bueno, ¿cómo mostramos todo ese aporte que estamos haciendo, en este caso, al arte urbano? ¿Cómo mostramos que estamos democratizando el acceso al arte? Y a partir de ahí surge este documental que bien vos mencionabas, Huellas Creativas, donde, con producción 100% original, iniciamos un viaje a Buenos Aires, llegamos hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, donde recorrimos algunos de estos murales, pero seguimos conversando con más artistas locales. Tiempo no es que sobra, pero cuando uno está tan apasionado por lo que hace, te puedo asegurar, Pablo, que le encontrás ese espacio para poder seguir generando propuestas de valor, y eso es lo que buscamos, todo lo que formó parte de Camus, y porque esto sí es un trabajo muy común, es imposible que un equipo, sea de Relaciones Institucionales o cualquier otro, desde Buenos Aires, pueda pensar y materializar una galería de arte a cielo abierto que tenga 23 murales que se extiendan hasta Ushuaia. Hay mucho compromiso de los equipos locales que se abrazan a este tipo de iniciativas porque son iniciativas que agregan valor a la cultura local, porque le dan un espacio de visibilidad a los músicos, a la gente, que son los vecinos también de nuestros colaboradores allí. Eso se llama Desarrollo de Comunidad. Y este documental Huellas Creativas se puede ver tanto en Flow como en el canal de YouTube de Camusi, en el canal Camusi Oficial, ¿no? Efectivamente, en YouTube, como bien vos lo decías, Camusi Gas, ahí está nuestro canal y lo pueden ver, y aquellos que tengan acceso a la plataforma de Flow, simplemente en el buscador ponen Camusi, y ahí podrán encontrarse con este documental, que de nuevo es un pequeño aporte de la compañía a la cultura local, y a esa cosa que nos hace argentinos, y nos hace tan diferentes a otras localidades, o a otras regiones del mundo. Ese ADN tan propio de los argentinos, bueno, está volcado en este documental, recorriendo los aportes culturales que, de nuevo, artistas o artesanos hacen en cada una de las periferias de nuestra queridísima Argentina. Exactamente, bien lo dijiste. En nuestra queridísima Argentina hay que seguir desarrollando la cultura, y por eso Camusi les da una mano. Rodrigo, un placer tenerte, y nos vemos pronto. Abrazo grande. Muchísimas gracias por el espacio. Abrazo. Hasta luego. Y era Rodrigo Espinosa, gerente de comunicaciones de Camusi, que nos contaba del reporte, nos contaba de todos los aspectos ambientales, sociales, pero también el desarrollo que le da la comunidad a Camusi a través de la cultura, el desarrollo de potenciales figuras, Melga. Sí, la verdad que sí, y la originalidad, ¿no? Porque, bueno, en primer momento fue la música, ahora, ¿cómo retomaron eso que uno podía decir, uy, mirá, nos escriben, no sé, las paredes, y de repente cuando detectar que hay arte ahí, y bueno, entonces convertir esos murales. Yo me quedo en una palabra, acompañamiento de la comunidad. Ahí está, exactamente. Me parece que no solo lo acompañás con un servicio público, como es la distribución del gas, sino acompañarnos también en el desarrollo en otras aristas, y en este caso, de la mano de la cultura.